de los Estados Unidos sobre el manejo del caso Odebrecht constituyen un fuerte cuestionamiento a las instituciones dominicanas y ponen en entredicho la seguridad jurídica del país. De acuerdo al dirigente empresarial, si en República Dominicana funcionara un verdadero sistema de consecuencias y si el Ministerio Público fuera independiente, la ciudadanía no estuviera sufriendo la vergüenza y el bochorno de ver a poderes foráneos insinuando cómo la sociedad dominicana debe enfrentar uno de los más grandes escándalos de corrupción de la historia. Un empleado privado mató de una apuñalada en el pecho a un tío tras discutir por el volumen de...